Muchas gracias señora Presidente, muchas gracias honorable concejal Parada. Vamos a tener que hacer la presentación desde aquí porque toca estar controlando las diapositivas y es difícil hacerlo desde el asiento, pero también le agradezco mucho la sugerencia. Vamos a proceder a presentar el proyecto de presupuesto para 2013 del sector gobierno, seguridad y convivencia. Quiero, si usted me lo permite señora Presidente, manifestarle una muy seria preocupación del gobierno en relación con el proyecto de presupuesto que está en discusión. Como todo proyecto de presupuesto, están estructurados sobre dos fundamentos. Por una parte el presupuesto de ingresos y por otra parte el presupuesto de gastos. Y las normas nos obligan a buscar el equilibrio entre ingresos y gastos. Este proyecto de presupuesto está preparado, está presentado, estructurado, sobre la base de unas fuentes de financiamiento que tienen que ver con el proyecto de modernización tributaria y con el proyecto de cupo de endeudamiento. En el día de ayer tuvimos conocimiento, señora Presidenta, de que solamente se han agendado en lo que resta de sesiones ordinarias, creo que dos sesiones más de la Comisión de Hacienda, con lo cual se haría imposible discutir los proyectos que tienen que ver con los ingresos del presupuesto. Es decir, el de modernización tributaria y el de cupo de endeudamiento. Queremos pedir por su amable conducto, señora Presidenta, una reconsideración de esta agenda tanto para la Comisión de Hacienda como para la plenaria de la corporación con el objetivo de que la ciudad no se vea truncada un año en sus planes de infraestructura. Gracias, señora Presidenta. De todas maneras, permítame manifestarle de la manera más respetuosa que la Administración se dirigirá por escrito a la Junta de Voceros para solicitarle formalmente reconsidere la decisión sobre la agenda. Ella en su autonomía, así como los concejales y las directivas del Consejo decidirán qué hacer, pero nosotros tenemos el deber de solicitarlo. Paso entonces, señora Presidenta, a la presentación del presupuesto del sector gobierno. El sector gobierno, Seguridad y Convivencia, está compuesto por seis entidades. ¿Quién está manejando eso? La Secretaría Distrital de Gobierno, el IDEPAC, el POPAE, el Fondo de Vigilancia y Seguridad, el DADEP y la Unidad Administrativa Especial del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Básicamente, el sector gobierno se ocupa de dirigir la política de seguridad en el distrito, entendida la seguridad en el sentido amplio, que tiene que ver no solamente con la prevención y tratamiento del delito, sino con la respuesta de la ciudad frente a las emergencias y desastres. Y se ocupa también el sector gobierno de la participación comunitaria, así como de proveer toda la financiación y la gestión necesaria para que los cuerpos de policía de la ciudad cuenten con lo necesario para su funcionamiento. El presupuesto que se presenta para el año 2013, como se indica en el cuadro anterior, por favor, es de 458 mil millones de pesos, de los cuales 132 mil están destinados a la Secretaría de Gobierno, 23 mil al IDEPAC, 38 mil al POPAE, 162 mil al Fondo de Vigilancia, que es quizá la entidad que mayores recursos apropian el sector, y 18 mil en el POPAE y 83 mil en el Cuerpo de Bomberos. Registramos, honorables concejales, para el año 2013, una disminución del 8.3% en relación con las apropiaciones del año anterior, debido fundamentalmente a que funciones que eran cumplidas por la Secretaría de Gobierno van a ser encargadas por disposición de este Consejo a la Secretaría de la Mujer y por disposición de la Administración Distrital a la Alta Consejería para las Víctimas. En el cuadro que está a la vista se presentan las cifras comparativas entre el presupuesto programado y el presupuesto ejecutado del sector, tanto en funcionamiento como en inversión. Omito leerlas por razones de tiempo. Paso entonces a la presentación de cada una de las entidades del sector. La Secretaría de Gobierno ha estructurado un proyecto de presupuesto alrededor de estas siete líneas de acción. El proyecto Territorios de Vida y Paz, que fue aprobado en el Plan de Desarrollo, que pretende impactar sobre las zonas de la ciudad que registran un índice de recurrencia de delitos superior al promedio de la ciudad. Se pretende impactar con una concentración de la inversión social y de los programas del resto de la Administración, así como con procesos de participación mucho más organizados y más universales en esos territorios. La línea de seguridad y convivencia, el tema de la promoción y prevención en derechos humanos y el manejo del sistema distrital de justicia. En el sistema distrital de justicia está incluida la cárcel distrital de varones. La otra línea es el fortalecimiento de la gobernabilidad local. Como ustedes saben, la Secretaría de Gobierno tiene a su cargo el apoyo a la actividad de las alcaldías locales y en general de los gobiernos locales. La Secretaría de Gobierno ha incluido como una línea estratégica la institucionalización de la integración regional, cuyo primer paso más importante va a ser la conformación que tendrá que ser discutida por este Consejo, la propuesta de conformación de un área metropolitana con el municipio de Soacha. La otra línea es, de luego, la acción del Gobierno en relación con las relaciones políticas de la Administración. Y por último, el fortalecimiento y apoyo a la gestión institucional, que resulta particularmente neurálgico cuando se trata de la relación con la comunidad en las alcaldías locales. Los territorios de vida y paz van a estar localizados en la localidad de Mártires, Suba, Bosa, Kennedy, Usme, San Cristóbal y Rafael Uribe. Y son áreas determinadas, de acuerdo a los estudios de la Policía Nacional y de la propia Secretaría de Gobierno, que establecen los barrios en los cuales no se ha podido cambiar la tendencia a la recurrencia muy alta de delitos, en particular de homicidios. Esta estrategia de territorios de vida y paz va a impactar la infraestructura de esos territorios, va a incluir programas para la niñez, el fortalecimiento de identidades. En estos territorios hay un fenómeno nuevo en la ciudad, que es la existencia de enclaves comunidades étnicos, donde un gran número de población desplazada, fundamentalmente de origen afro, se ha ubicado en el mismo sector de la ciudad y ha empezado esta situación a generar conflictividades que la ciudad no conocía. Esto es particularmente notorio, por ejemplo, en el barrio Rincón de Suba o en el barrio Marco Fidel Suárez de la localidad de Uribe. El apoyo a la economía popular, la reducción de la aceleración social, la seguridad humana para la vida digna en estos territorios se van a aplicar de manera más incisiva, más intensa, con mayor apropiación de recursos. Los proyectos de seguridad que tienen que ver con cámaras de videovigilancia, botones de vida, etcétera, comunicación con la autoridad, mayor número de cuadrantes, etcétera. La cultura del desarme, esos son en general los proyectos de los territorios de vida y paz. También hace parte del Plan General de Seguridad el proyecto Centro Histórico que está orientado al espacio que se ubica entre la calle 26 al norte, la avenida Sexta al sur, la avenida Caracas al occidente y la avenida Circunvalar al oriente donde se está desarrollando un plan especial de seguridad para lograr convertir el centro en un gran polo de atracción turística para la ciudad y en un espacio de convivencia. ¿Seguimos por favor? Digamos hasta las cifras ya. Esas que están ahí, como solamente tenemos 30 minutos, podemos entregar el documento, son las, es la explicación de cada una de las actividades que se van a realizar con el presupuesto de la Secretaría de Gobierno. Bueno, es que en relación con el balance del año pasado es muy importante para la ciudad dar a conocer ante el mundo, porque esto tiene que, tiene impacto en la economía de la ciudad, dar a conocer ante el mundo los resultados en seguridad que se han obtenido durante este año. Hemos registrado un gran avance en la disminución del número de homicidios, tenemos la tasa más baja en las últimas tres décadas, registramos una reducción de 21.7% en el número de homicidios, hay que recordar que en estas cifras no hay posibilidad de subregistro alguno, porque son las cifras suministradas por el Instituto de Medicina Legal. Igualmente hay una reducción importante en los demás delitos, con lo cual Bogotá ha pasado a ser considerada una de las seis ciudades más seguras de América Latina, por encima de muchas ciudades de los Estados Unidos, o de un país como Chile, tradicionalmente considerado seguro. El proyecto de presupuesto de la Secretaría de Gobierno para el año 2012 implica 87 mil millones en gastos de funcionamiento y 45 mil millones en gastos de inversión. Hay una reducción, como ya lo expliqué, por el traslado de competencias a otras dependencias. Este es el detalle de los proyectos de inversión de la Secretaría de Gobierno. El primero tiene que ver con el sistema de responsabilidad penal para infantes y adolescentes, que es no solamente obligación legal, sino una atribución, un deber entregado en el Plan de Desarrollo a la Secretaría de Gobierno. El segundo tiene que ver con los proyectos que están en el primer eje del Plan de Desarrollo encaminados a la lucha contra la discriminación por razones étnicas. Reconocimiento, caracterización y visibilización de grupos étnicos. Esto es un proyecto específico que está tal cual consignado en el Plan de Desarrollo. La reducción de la discriminación y violencias por orientaciones sexuales. Tiene la apropiación que ustedes deben, mil ochenta y dos millones de pesos. Continuamos, por favor. También por decisión del Plan de Desarrollo, se está ya en el proceso de poner en funcionamiento de manera definitiva la Oficina de Asuntos para la Libertad Religiosa, que va a estar dependiendo directamente del despacho del Secretario de Gobierno. El Plan Integral de Protección a Víctimas. En Bogotá hay frecuentemente situaciones de riesgo y de amenaza para líderes de procesos sociales. Por ejemplo, en los últimos meses hemos tenido de manera que está investigándose la muerte de cuatro directivos de acción comunal, lo cual es un fenómeno nuevo que amerita ser investigado y conocido. Tenemos, por ejemplo, que proteger a líderes que son amenazados en procesos como el que sucede en la invasión de la hacienda Molinos, en Uribe, Uribe, donde ha habido ya un número muy alto de homicidios alrededor de ese proceso. El fortalecimiento del acceso a la justicia. Bogotá mantiene casas de justicia y otros procesos de acceso a la justicia en las localidades. Está de nuevo ahí el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. La promoción de los sistemas de justicia propia es también una orden del plan de desarrollo. Desarrollar los sistemas de justicia propia de los grupos étnicos en Bogotá. El plan de prevención y protección de mujeres en riesgo, cuyo proyecto principal es la Casa Refugio para Mujeres que han sido víctimas de maltrato intrafamiliar. Seguimos, por favor. Un punto muy importante a cargo de la Secretaría de Gobierno es el debido funcionamiento de las alcaldías locales. Aquí hay todavía un gran precio por recorrer, no solamente porque las alcaldías funcionan muchas en sedes, inadecuadas, sino porque es necesario dotarlas de sistemas de información y mejorar su capacidad de gestión. Este consejo ha conocido, por ejemplo, las quejas de las juntas administradoras locales por la debilidad de su infraestructura institucional. Tenemos una apropiación muy grande en el tema de convivencia y seguridad. Se desarrolla a través de varios proyectos. Entre ellos puedo mencionar, por ejemplo, el proyecto que hay alrededor de la prevención de la violencia en las llamadas barras bravas, en el estadio El Tampín y en general en Bogotá. Este es un proyecto importante, el de seguridad. La alcaldía cumple un programa que ha sido muy exitoso de apoyo a la población desmovilizada y ha sido muy exitoso porque se ha realizado un proceso de integración con la empresa privada para encontrar empleo a los desmovilizados de los diferentes grupos armados en la ciudad de Bogotá. Y ese proyecto está a cargo de la Secretaría de Gobierno. Ese rubro que ustedes ven que está señalado como dignificación de las personas privadas de la libertad es la apropiación presupuestal de inversión para la cárcel distrital. Que es, digamos, un rubro que mantiene históricamente unos niveles. No hay un aumento de inversión para la cárcel distrital. Simplemente el mantenimiento de su funcionamiento en debida forma. Continuamos, por favor. Son demasiados proyectos y yo quisiera solamente mencionar los más importantes para que no se pierda de vista el eje de aquello en lo que se está proponiendo gastar el dinero en la Secretaría de Gobierno, el dinero apropiado. De estos rubros, el más grande, los que hay ahí en la pantalla, el más grande es el rubro de apoyo al fortalecimiento de la función administrativa que tiene que ver con la adquisición de equipos, el manejo de gestión documental, las redes de información de la Secretaría y de las alcaldías locales, etc. Otro rubro importante ahí es el fortalecimiento de la infraestructura de tecnología. Como ustedes saben, hoy no hay ninguna entidad pública que pueda funcionar debidamente si no está comunicada con el mundo a través de las TICs. Y dentro de esos rubros se incluye el proyecto de la administración de ir cada vez con mayor énfasis en un proceso progresivo, logrando que en la ciudad haya adopción del software libre para evitar los gastos asociados al pago de licencias, que en Bogotá son altísimos. Pasamos a la siguiente, por favor. Estas son algunas de las metas de impacto propuestas para el próximo año. Hay que poner en funcionamiento una unidad de atención integral en el sistema de responsabilidad penal. La existente, que es el centro del Redentor, ha quedado ya manifiestamente insuficiente y es necesario diseñar y poner en funcionamiento una unidad adicional. Las demás metas tienen que ver con cada proyecto, disminuir la percepción de discriminación, poner en funcionamiento la Casa de Refugio para la población LGBTI, que es también una disposición expresa del Plan de Desarrollo. Continuamos, por favor. El Plan de Protección y Prevención a Mujeres en Riesgo, el Plan de Prevención y Protección a las Liderezas, ahí están las metas con números. Continuamos, por favor. Esto tiene que ver con los procesos que están ordenados en el Plan de Desarrollo en relación con la necesidad de que el distrito se ocupe de promover e impulsar la organización y el fortalecimiento de las comunidades étnicas en el distrito. Bueno, viene el tema de derechos humanos, que es una actividad misional de la Secretaría de Educación, consignada así en su acto de creación. Y las metas en relación con la cobertura del sistema distrital de justicia. La mayor parte de estas metas están en el Plan de Desarrollo de la Ciudad. Continuamos, por favor. La gestión de las alcaldías locales. Las metas en relación con la gestión de las alcaldías locales. Vamos a tratar de ubicar en varias alcaldías locales sedes propias para evitar este pago de arrendamientos que es bastante oneroso para el distrito. El desarrollo del programa sí actúa en relación con el... Es un tema que es supremamente complejo que la ciudad ha tratado de resolver durante muchos años y no ha sido posible obtener una solución definitiva. Vamos a ver cómo avanzamos en este periodo tiene que ver con el sistema de información sobre las actuaciones policivas a cargo de las alcaldías locales. Cuando yo llegué a la Secretaría se hablaba de que había 40.000 actuaciones represadas en las alcaldías locales. Parte de eso tiene que ver con la inexistencia de un sistema de información que actualice en tiempo real el acceso a los datos sobre los procesos policivos. Bueno, están las metas sobre seguridad. Continuamos, por favor. La creación, esta es una iniciativa de este consejo, la creación de la red distrital para combatir la trata de personas. Y un programa muy importante que es el de entornos escolares seguros que va a impactar naturalmente sobre la población más pobre de la ciudad. Continuamos, por favor. Bueno, esas son muy sintéticamente las metas de la Secretaría de Gobierno. Bueno, pasamos al presupuesto del Instituto Distrital para la Participación Comunitaria, de Acción Comunal y la Participación Comunitaria. Aquí están algunas de las metas que se cumplieron en el año 2012. Se ha movilizado a 533.000 personas en distintos procesos de participación comunitaria cabildos, consejos, elección de organismos de representación ciudadana, etc. La vinculación a la escuela de participación, que también es un proceso importante porque, digamos, es una afirmación filosófica general que sin suficiente conocimiento la participación es difícil de que mejore en calidad y en cantidad. Se pusieron, continuó el funcionamiento de las 17 casas de igualdad. Esas son algunas de las metas cumplidas en el 2012. En particular es importante resaltar, además de la realización de todos estos procesos de participación comunitaria, el apoyo, digamos que es tradicional, es misional, pero se ha cumplido sin traumatismos de los procesos de elección de dignatarios de las juntas de acción comunal. Continuamos por todo. Este es el cuadro comparativo del presupuesto del año 2012, la ejecución hasta el 31 de octubre y el presupuesto programado. Como ustedes ven, también se reporta una disminución del presupuesto de un 13% para el año 2013, que tiene que ver con la transferencia de competencias a la Secretaría de la Mujer por parte de la Secretaría de Gobierno, perdón, del Instituto de Acción Comunar y Participación Comunitaria. En relación con la apropiación para inversión, en el año entrante se propone una cifra de 13.571 millones de pesos, lo que representa una disminución del 23% en relación con lo apropiado para inversión en el año anterior y hay también una disminución importante en el presupuesto de funcionamiento. Continuamos por favor. Este ya es el detalle de las inversiones propuestas en el IDPAC para el año 2013. La cifra grande tiene que ver con el apoyo a los procesos de participación ciudadana, cabildos, elecciones, consejos, etc. Son 5.900 millones de pesos. Hay 1.500 millones de pesos apropiados para las casas de igualdad de oportunidades. Hay un proyecto específico dirigido a la Junta de Acción Comunal que tiene una apropiación de 3.500 millones de pesos y dos apropiaciones, una para comunicación pública y otra para la gestión institucional. Son 13.000 millones en general en el presupuesto de inversión en el IDPAC. Repito, la parte fuerte e importante es el desarrollo de los procesos de deliberación pública, de presupuesto participativo, planeación participativa, gobiernos zonales, etc. Pasamos por favor. Estas son las metas de impacto. La meta es que en general todos los procesos de presupuestación y de planeación, el año entrante viene por ejemplo uno en el cual el IDPAC va a ser fundamental, ya se está cumpliendo pero la parte importante va a ser el año entrante que es el de la deliberación pública sobre el plan de ordenamiento territorial. Vamos a organizar un proceso de tal manera que logremos que cada UPZ se manifieste en procesos deliberativos alrededor del plan de ordenamiento territorial. Bueno, ahí observan ustedes las metas específicas en este tema de participación. han alcanzado a ver abajo los productos, los productos que están abajo tienen que ver con el fortalecimiento institucional. El IDPAC tiene su personal distribuido en dos locaciones, lo cual encarece y dificulta desde luego la gestión administrativa, se va a tratar de unificar las sedes del IDPAC. Adelante por favor. Vamos al fondo de prevención y atención de emergencias. Básicamente el fondo se ha ocupado de un problema propio de Bogotá por su disposición geográfica que es el de los fenómenos de remoción en masa. Allí se ha ocupado de dos procesos. Uno, el estudio técnico para diseñar las medidas de mitigación y de tratamiento de estos fenómenos de riesgo por remoción en masa. Y la atención a las familias afectadas por estos procesos de remoción en masa. Asimismo el FOPADE ha atendido emergencias como la emergencia invernal, las inundaciones que se presentaron en el sector occidental de la ciudad y cumple de manera permanente también una labor preventiva en relación con el fenómeno de las aglomeraciones en el distrito capital. La función del FOPADE, pues es definitiva en la óptica de la seguridad humana en Bogotá. Aquí tenemos algunas de las metas cumplidas en el año 2012. Se realizó el mapa de remoción en masa del suelo rural. Se emitieron 189 conceptos técnicos. Este punto es crucial. 189 puntos de riesgo que están debidamente estudiados por el FOPADE. Los estudios de riesgo para la localidad de San Cristóbal y Ciudad Bolívar. Y la operación permanente de una serie de dispositivos tecnológicos que son necesarios para la prevención de desastres. En particular, terremotos e inundaciones. Y que permiten realizar alertas tempranas. Los productos están relacionados en la parte inferior. Como es de conocimiento público, se atendieron las emergencias. Se ha desarrollado además por el FOPADE un trabajo importantísimo de educación ciudadana y organización ciudadana para crear una cultura ciudadana de prevención y tratamiento del riesgo. Estas son otras de las metas cumplidas en el 2012 en relación con las quebradas. La recuperación del cauce de la olla del ramo, localidad de Usme. Cauce, que luego tiene ahí un error ortográfico por el cual pedimos excusas. Hay otros productos como los 905 diagnósticos y recomendaciones para mitigación de riesgos en 3.086 predios, beneficiando a 15.000 familias. La asistencia técnica a los fondos de desarrollo local de Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal y Usaquén para la estructuración de 15 proyectos específicos de mitigación de riesgos y la contratación de obras de bioingeniería. Las obras de bioingeniería tienen que ver con una línea de respuesta tecnológica que busca en el futuro evitar cada vez de manera más clara soluciones que tengan que ver con concreto y endurecimiento y en su lugar puedan ser reemplazadas por soluciones verdes a los fenómenos de riesgo. Respecto de la sensibilización de personas para la cultura de riesgo, 587.000 personas han sido sensibilizadas en el presente año y participaron en el simulacro distrital 1.190.000 personas. Hay también resultados que mostrar del COPA en relación con la entrega de ayudas humanitarias a las personas que fueron damnificadas por las inundaciones y los fenómenos de remoción en el distrito. Así también como por algunos fenómenos que son más raros y en menor impacto pero no dejan de afectar a gente muy pobre que son los vendavales. En estos últimos dos días hemos tenido vendavales muy fuertes en la localidad de Usme que han afectado a un número importante de familias que inmediatamente cuentan con la provisión de ayudas específicas por parte del POPAE. Bueno, hay muchas más metas que mostrar pero vamos a pasar directamente a la explicación del presupuesto para el 2013. Hay un ligero aumento del 6.9% en el presupuesto programado que es en total de 38.483 millones de pesos un aumento de 1.7% en el presupuesto de funcionamiento y de 7.5% en el presupuesto de inversión que está programado en 34.454 millones para la próxima vigencia. Algunos de los programas en los cuales se ocupará o se apropiará el presupuesto son los siguientes. Un tema fundamental, definitivo, que es el de proveernos de sistemas de información sobre los factores de riesgo ese proyecto tiene 2.895 millones de pesos la realización de estudios para la mitigación y manejo de zonas de alto riesgo 4.100 millones de pesos hay un proyecto que es muy importante estamos como prueba piloto en el distrito de lo que es el tratamiento de una zona de riesgo de remoción en masa que ocupaba más de 500 familias de muy bajos recursos que es el proyecto perdón 5.000 familias, me dice el director del FOPAE que es el proyecto de altos de la estancia allí ha habido no solamente por esta administración sino también por la administración anterior una intervención integral que implicó la realización de unas obras de infraestructura para la mitigación del riesgo que son absolutamente monumentales y el traslado la reubicación de estas familias en condiciones dignas es un proyecto que está en proceso y que se ha cumplido en parte con el presupuesto este año debe seguir siendo ejecutado con el presupuesto del año siguiente hay 4.026 millones programados para el fortalecimiento de capacidades sociales y 2.800 millones programados para optimizar el sistema la capacidad del sistema distrital de gestión del riesgo en manejo de emergencias y desastres hay un rubro importante que deben ustedes conocer honorables concejales este rubro aparentemente pequeño 1.400 millones de pesos es una cuenta que está en todos los presupuestos anuales y que constituye el fondo para la atención para la provisión de ayudas a las personas que son damnificadas por una emergencia ese fondo tiene que ver con ayudas alimentarias en el vestuario etc esa cifra que usted ve la de 1.400 millones que parece pequeña es la cifra histórica que se ha ido gastando en esta necesidad pero este proyecto de presupuesto tiene en sus disposiciones generales una norma que está orientada a que el distrito fuente con una un fondo acumulativo que nos permita tener recursos para una emergencia que se salga digamos de los límites de las que hemos tenido una gran emergencia en la cual obviamente se requerirán muchísimos recursos entonces es importante que el consejo conozca esto porque es una previsión muy importante hacia el futuro porque pues la posibilidad de una emergencia siempre está de una emergencia grandes proporciones siempre está latente y es muy difícil apropiar de una vez una gran suma de dinero y entonces vamos a crear un fondo que pueda ser acumulativo y que además está previsto en la ley vamos a registrar concejales que han hecho ingresos con gusto eso es en general el proyecto de presupuesto está mucho más detallado desde luego del fondo de prevención y atención de emergencias y desastres siempre nos faltará dinero para atender emergencias y desastres pasamos ahora al proyecto de presupuesto del fondo de vigilancia y seguridad del distrito como les mencionaba al principio y los honorables concejales conocen perfectamente el fondo de vigilancia realiza no solamente la labor de financiar las actividades de la policía y de los organismos de seguridad en la ciudad sino además además de apropiar el dinero la gestión de la adquisición de los recursos que también es es cara y es importante vale decir el fondo contrata para la policía para el ejército y para otras entidades de seguridad aquí están algunas de las metas cumplidas en el año 2012 todas tienen que ver con infraestructura logística vehículos para la policía nacional para la policía metropolitana para el ejército nacional que guarda el perímetro de la ciudad y con la provisión del funcionamiento básico del sistema distrital de emergencias el NUSE están las cámaras de videovigilancia etcétera creo que no es necesario abundar más en detalles porque el consejo conoce ha debatido muchas veces este tema del fondo de vigilancia por supuesto honorable concejal permítame primero precisarle que en el presente año si ha habido una disminución en los delitos a los cuales usted hace referencia según las cifras de la policía nacional el delito de lesiones comunes ha disminuido en un 15% el de hurto de vehículos un 20.9% el hurto de motos ha disminuido en un 5.7% el hurto a personas un 17% el hurto a residencias un 17% el hurto a establecimientos comerciales un 20.6% y el hurto a bancos un 25% el 80% de los recursos del fondo de vigilancia y seguridad del distrito honorable concejal se destina a el fortalecimiento de la policía metropolitana en diferentes líneas de inversión que ahora me voy a permitir explicar la policía honorable concejal ha organizado de acuerdo con la secretaría de gobierno una estructura que no se refleja presupuestalmente para atender específicamente los delitos de alto impacto en la policía distrital la MEVOC hay una gerencia y una estructura para atender cada uno de estos delitos de alto impacto pero eso no se refleja en el presupuesto porque es una organización interna de la policía entonces vamos a pasar a ver el el la apropiación presupuestal para responderle al honorable concejal Durán lo que le está preguntando con exactitud cuáles son los recursos para la policía señor presidente muchas gracias me permito responder muy rápidamente si usted me lo permite las inquietudes de los concejales la inquietud del concejal Mejía Báez tiene que ver con una discusión que es permanente en el tema de seguridad que remite a la diferencia entre la percepción de la seguridad y las cifras reales de seguridad según los sistemas de información para verificar la percepción de la ciudadanía en cuanto a la seguridad el único instrumento con el que contamos hoy son las encuestas la encuesta de la cámara de comercio reveló que en Bogotá ha mejorado la percepción de seguridad en un 19% por supuesto honorable concejal eso es una verdad evidente no se puede negar en Colombia hay subregistro de delitos pero lo ha habido siempre y no hay razones para pensar que el subregistro haya aumentado entonces las cifras desde luego se refieren a lo registrado en relación con la cifra de homicidios para nosotros si es el objetivo más importante de seguridad el tema de la traducción del homicidio violento y nos hemos puesto de acuerdo con el presidente Santos y con el general Riaño para aunar esfuerzos para que en este periodo de este gobierno la tasa de homicidios de Bogotá llegue a un dígito y tenemos un a un dígito es decir que sea de nueve puntos y hay una apropiación importante de recursos del gobierno nacional y nuestros y una coordinación diaria para lograr esta meta no hay desde luego en el tema de homicidios honorable concejal posibilidad alguna de subregistro en Colombia en los otros temas si hay subregistro hurto a casas hurto a personas hurto a vehículos etc las cifras son estas uno de los de las metas importantes que debe tener esta ciudad para que mejore la economía de la ciudad para que más gente venga a Bogotá más bogotanos monten negocios en la ciudad es la que mejoremos la percepción de la seguridad tenemos graves dificultades que no dependen del distrito las hemos tratado en mesas de trabajo con el gobierno nacional graves dificultades para la judicialización tanto de hechos como de personas a que me refiero honorable concejal la policía nacional frecuentemente denuncia que realiza capturas inclusive en fragancia según la policía más del 80% de las personas capturadas son puestas en libertad en corto plazo antes de tres días y hay muchísimas dificultades para que las personas que deben acudir a la fiscalía puedan interponer su denuncia en tiempos razonablemente eficientes pero en esos temas hemos trabajado conjuntamente pero no dependen exclusivamente de nosotros y está desde luego honorable concejal el gran problema en el que estamos empeñados con el gobierno nacional la gran meta como disminuir el hurto de celulares en Colombia así que digamos es materia de una estrategia nacional y una estrategia específica por parte del distrito mi instrucción con el general Martínez con el que acordamos un plan de trabajo fue vamos a combatir sin pausa todas las semanas los centros de comercio de celulares robados en Bogotá vamos a hacer de esa una actividad que no pueda realizarse como se venía haciendo a la luz del día y la policía todas las semanas incauta miles de celulares en estos centros de comercio ilegal pero tenemos dificultades normativas para la judicialización de esas personas y tenemos dificultades con las empresas de celulares para responderle al concejal Palacios muy rápidamente señor presidente la cifra sobre armas de fuego el 64.5% en el año anterior de los homicidios se producían con armas de fuego esa cifra disminuyó al 62.3% y dentro de las armas dentro de los homicidios con armas de fuego cerca del 10% se realizaban con armas legales esa cifra disminuyó al 6% es decir ha disminuido en 4 puntos el homicidio con armas legales después de la política del desarme que es importante son vidas que no se han perdido entonces sigo continúo honorable señor presidente con la presentación del presupuesto usted me dice que esa es una figura en la Secretaría de Movilidad en el que? la única figura que hay en nuestra normatividad distinta de los supernumerarios y de los contratos de prestación de servicio es la de las plantas temporales que tienen un procedimiento que se surte por la Comisión del Servicio Civil es la única que yo conozco no sé si hay otra figura en el distrito le confieso mi ignorancia a ese respecto habrá que preguntarle a las entidades que la están aplicando continúe con la presentación señor secretario bueno entonces el presupuesto de ingresos programados para el 2013 es de 162 mil millones de pesos se registra una reducción del 17% que tiene que ver con que ya se han cumplido unos proyectos de infraestructura que se ejecutaron durante este año y que ya no se requieren en la próxima vigencia del presupuesto para 2013 los gastos de funcionamiento creo que aquí hay un error en este cuadro bueno son 5 mil 824 millones en gastos de funcionamiento y 156 mil 934 millones en gastos de inversión que se gasta en inversión en el fondo o que se imputa por inversión primero los vehículos de la policía metropolitana segundo la infraestructura necesaria para la policía metropolitana tercero el funcionamiento y mantenimiento la operación de esos vehículos que son pues indispensables para la seguridad de la ciudad que más se gasta en el fondo el sistema de cámaras de video vigilancia el apoyo al ejército nacional en temas de logística en la en la red de seguridad perimetral y en el destacamento que está ubicado en la localidad del sumapaz Bogotá para que usted lo sepa honorables concejales tiene un proyecto que está en curso para que absolutamente todas las entradas de la ciudad estén vigiladas por arcos inteligentes que registran entrada y salida de vehículos en tiempo real y tienen la capacidad de captar el número de la placa del vehículo este proyecto va a cubrir la totalidad de las entradas de la ciudad está el proyecto de cámaras de video vigilancia y el otro proyecto importante es el de la ejecución de algunas obras de infraestructura para tanto para el ejército como para la policía por ejemplo este año se apropió una cifra importante para alojamientos del ejército y el año entrante vamos a construir unos fuertes ecológicos el primero de ellos se va a decidir si va a estar ubicado en el parque entre nubes o en la localidad de la localidad de Ciudad Bolívar también en el fondo de vigilancia están apropiados los recursos del NUCE y un equipo que es muy importante que no vale mucho dinero pero que es muy importante para la seguridad de esta ciudad que es el equipo de gestores de convivencia que es el personal especializado en atender las movilizaciones ciudadanas en la ciudad para evitar que deriven en actos de violencia Bogotá tiene un número altísimo de movilizaciones y ese número tiende a crecer tenemos en promedio 80 movilizaciones mensuales y gran parte de ellas se realizan sin permiso alguno y requieren desde luego la atención de personal especializado en el tratamiento de estas situaciones esas son en general las actividades del fondo de vigilancia y seguridad aquí están para responder al honorable concejal Durán las cifras específicas de los proyectos de inversión del 2013 el primero que se refiere a equipamentos es el que tiene que ver con vehículos motos patrullas gasolinas etcétera infraestructura el segundo es el que tiene que ver con la con la infraestructura el tercero es el apoyo logístico especializado el NUNCE tiene apropiados 22 mil millones y un proyecto muy importante en el plan de desarrollo que ya me permite explicar que es el de territorios de vida y paz en total son 140 mil 410 millones de pesos todas estas todos estos gastos que van orientados a la policía al ejército algunos se realizan también con la unidad de protección nacional son desde luego discutidos coordinados técnicamente estudiados etcétera aquí están algunas metas específicas la construcción de tres cais y un fuerte ambiental en la ciudad el reforzamiento estructural equipamientos de seguridad defensa y justicia el funcionamiento de los cais esto es muy importante honorables concejales el fortalecimiento de la estrategia de cuadrantes que es una estrategia diseñada desde el nivel nacional que desde el distrito hemos apoyado con todo convencimiento con la seguridad que es una estrategia efectiva nuestro propósito es ampliar el número de cuadrantes en la ciudad para que funcione un cuadrante se requieren sobre todo vehículos y equipos de comunicación los equipos de comunicación son otro rubro importante de gasto del fondo de vigilancia bueno estas son en general las metas no los objetos de gasto del fondo de vigilancia me permito señor presidente pasar a la siguiente entidad que es el departamento administrativo del espacio público si honorables concejales en Bogotá hay 17 mil 172 efectivos permanentes de la policía pero la policía nacional nos provee efectivos adicionales para operativos especiales por ejemplo en el día el día que fue el campeonato de Santa Fe se movilizaron en Bogotá 22 mil policías los 4 mil adicionales vinieron de las escuelas el gobierno nacional se ha comprometido con nosotros en entregar a la ciudad cada año de estos cuatro de vigencia de este gobierno un pie de fuerza adicional de mil hombres la entrega del pie de fuerza adicional de este año ya se cumplió fue una noticia pública la cual asistió el propio presidente de santos y está pactado que cada diciembre la policía disponga mil hombres nuevos para Bogotá para un total de cuatro mil en este periodo no solamente está suministrando la policía nacional efectivos personal capacitado sino también vehículos tenemos un acuerdo con el general reaño respecto a unos vehículos nuevos dotados con una tecnología especial con los cuales hay el acuerdo de que por cada vehículo que suministra el gobierno nacional el distrito suministrará uno los primeros 50 fueron entregados por el presidente santos en la ceremonia que tuvo lugar la semana pasada entonces paso si me permite señor presidente a la siguiente entidad que es el departamento administrativo del espacio público mucho más pequeña tiene un presupuesto total para el 2013 de 18 mil millones de pesos sus objetos de gasto fundamentalmente tienen que ver con el sistema de información del espacio público digamos es el proyecto de inversión principal para este año y otras actividades tienen que ver con la recuperación del espacio público cuando es ocupado por actividades informales de los cinco proyectos de inversión que están ahí el más importante es la consolidación del sistema de información geográfica del inventario del patrimonio inmobiliario distrital y el segundo que es la gestión efectiva de la administración del patrimonio distrital cada vez se hace más importante contar con información precisa detallada geo referenciada del espacio público voy a omitir señor presidente usted me permite por el tiempo las metas logradas en el 2012 por el el DADEP son importantes puedo mencionar una que es el número de el número de metros recuperados en el año 2012 124 mil 596 metros cuadrados equivalentes a 37 previos viabilizados en los que se puede construir equipamientos que requiere la ciudad y una recuperación de 9.578 metros de espacio público pasamos señora presidenta a la siguiente la siguiente actividad que es la unidad de bomberos y aquí terminamos el sector el cuerpo de bomberos de Bogotá me muestran las cifras comparativas del presupuesto por favor tiene una apropiación para el 2013 de 38 mil 600 millones de pesos en en total hay un error en esta cifra son 38 mil 600 en inversión y 44 mil en funcionamiento desde luego que en el cuerpo de bomberos el gasto más importante se realiza con el pago del personal en que se va a invertir en el cuerpo de bomberos en este año Bogotá tiene una deficiencia de estaciones de bomberos particularmente en la zona de Suba y en la zona de Usaquén y en la zona occidental pretendemos que este año se inicie los estudios y la adquisición de predios para construir por lo menos dos estaciones que permitan cubrir este territorio del norte en los tiempos razonables mínimos de atención para una emergencia por incendio que son de 5 minutos en la actualidad no podemos hacerlo porque hay un espacio muy grande de la ciudad en el cual no hay estaciones de bomberos que es toda la zona baja de Suba la que colinda con Usaquén la zona del norte de la ciudad también un robo importante para este año es la adquisición de nuevos equipos ahí como ustedes saben hay que estar permanentemente actualizando los equipos de bomberos es el rubro que hemos llamado modernización del cuerpo oficial de bomberos también hay una actividad importante para este año que es la puesta en funcionamiento de manera más decidida de la escuela de bomberos en la cual Bogotá presta un gran servicio para el país y aún para otros países de la subregión aquí está la algunas de las metas de impacto para el 2013 atender el 100% de las emergencias piense ustedes que esta cifra es muy importante 30 mil servicios del cuerpo de bomberos se atienden en un año realizar los cursos para la infancia el cuerpo de bomberos es una función de prevención importante tanto para que la ciudadanía tenga a mano los equipos necesarios para una emergencia como para que tenga comportamientos seguros y además provee asesoría en las aglomeraciones y en los eventos públicos y la dotación de máquinas equipos herramientas está en 12.250 millones de pesos son un conjunto múltiple de equipos específicos de bomberos no solamente los del tradicional traje resistente al fuego también hay equipos de buceo hay equipos para tratar material radiactivo hay un conjunto importante de equipamientos que se requiere permanentemente estar actualizando esta es la presentación en general señor presidente o señora presidenta perdón del proyecto de presupuesto para el sector gobierno muchas gracias gracias secretario gracias